de la semana. Contexto de mercadotecnia. Y recibimos vía telefónica a Jorge Reyes para iniciar la semana con temas de mercadotecnia. Jorge, bienvenido, buenos días. Bienvenida tú, Diana, hace mucho que no te oía. Sí, ¿verdad? Y ya, qué bueno que estás de regreso. Gracias. Un saludo a todos, nuestro radio escucha de a todos ustedes ahí en el estudio, un abrazo, y bueno, pues empezando la semana, aquí platicándoles de temas de mercadotecnia. Y bueno, pues al final la mercadotecnia, la creatividad, la innovación, son temas que siempre van desde la mano, ¿no? No quiere decir que uno absorba al otro, pero, por ejemplo, la creatividad yo creo que va aplicada a muchas ramas de las actividades de los seres humanos, desde la ingeniería hasta la comunicación, hasta los medios de comunicación, o sea, pero yo hoy voy a tocar el tema de la mercadotecnia desde el punto de vista del negocio. Y bueno, según Sidney Barnes, que es el cofundador del Centro Internacional de Estudios de Creatividad, la creatividad es la capacidad para encontrar relaciones entre ideas antes no relacionadas, y que se manifiestan en nuevos esquemas, experiencias, o productos nuevos. El final es que nosotros vemos la creatividad como algo así de artistas, o de cuestiones más relacionadas con cuestiones más emocionales, o cuestiones que no tienen que ver con el negocio, pero al final, bueno, podemos decir que la creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos entre ideas y conceptos conocidos, y la verdad es que en la vida diaria, tanto en la universidad, en la escuela, en las primarias, se fomenta mucho el uso del pensamiento lógico, ¿no? O sea, las buenas escuelas son las que salen bien en matemáticas, si se fijan, o sea, las que cuando vemos cuál es la escuela que tiene mejor nivel académico, es aquella que saca los primeros lugares en los concursos de matemáticas, o de lógica, o de álgebra, y este pensamiento crítico ubicado en el hemisferio izquierdo del cerebro, es muy bien visto por parte de la sociedad, sin embargo, también evitamos ver la formación en la generación libre de ideas, ¿no? O sea, la prueba de distintos caminos, la elección de diferentes alternativas, la parte de asumir riesgos, en la parte del pensamiento, o sea, eso ya lo yo ya lo he hablado en varias ocasiones con esto que dice Seth Godin, de que somos como ovejas caminantes, que seguimos instrucciones, mantenemos la cabeza baja, y encajamos, y tratamos de seguir los patrones por los cuales nos enseñaron que así se debían de seguir, y de repente dice Seth Godin que hay ciertas ovejas negras que piensan diferente como piensa la gente, y ahí es donde se generan los procesos creativos, ¿no? Entonces, ya como resumen, pues la creatividad es construir soluciones desde nuevas perspectivas, que resuelven problemas específicos, y tienen aplicación, en este caso, en el crecimiento del negocio, ya sea innovando el modelo de la empresa, en sus productos, servicios, o en la experiencia del cliente. Entonces, ¿a qué voy con esto? Pues, ¿cuántos de nosotros? Y le hablo a los empresarios que nos están escuchando en este momento en el contexto de la mercadotecnia, y les pregunto, o sea, ¿cuáles son los modelos creativos que utilizan en su negocio? Y al final, como la creatividad es tan diversa, a lo mejor no tenemos como una idea, una guía clara sobre dónde podemos aplicar la creatividad, o sea, a lo mejor tengo ideas, pues, muy vaga sobre por dónde debo de empezar a aplicar creatividad, a lo mejor en los productos, bueno, con los servicios, pero hay una empresa que se llama Doblin, que es este, una consultoría especializada precisamente en esto de la creatividad, y dice que existen diez tipos de innovación que se pueden generar, y el día de hoy les voy a hablar a mí los que me hicieron más clic, con los que me hicieron más, que dije, bueno, esto lo pueden aplicar cualquier empresa, del tamaño que sea, en la parte de la creatividad, y nos da una guía muy específica de por dónde empezar, ¿no? Y estos señores dividen los procesos de creatividad o de innovación en varios tipos, por ejemplo, hablan del primero que es la innovación en el modelo de ingresos, y la verdad es que el modelo que permite establecer nuevas formas de generar ingreso, desafiando los modelos tradicionales de la industria, y la verdad es que en la mayoría de las industrias, el modelo de ingresos, no es cuestionado durante décadas, o sea, ¿cómo ganamos dinero como organización? Pues la gente viene al mostrador, pide nuestros productos, los empacamos o los mandamos a domicilio, y el cliente nos da una cantidad de dinero, ¿no? Entonces, si es como de repente, pues así lo hacía mi abuelo, así lo hacía mi padre, y así lo hacen la gran mayoría de los competidores. Lo que te hablan estos señores es que, bueno, una de las primeras cosas que tienes que ponerte en duda es la innovación del modelo de ingresos, y el otro día yo me tocó ir a Mérida y platicaba con, primero con una persona de esta cadena de tecnología que es Uber, y platicabas con un taxista, y el mismo taxista me decía, es que muchas personas no nos, no nos contrataban, a lo mejor mucho es por servicio, por calidad del automóvil, o por limpieza, pero dice que muchas personas no los contrataban porque no, no recibían tarjeta de crédito, y yo les decía, ¿y por qué no recibían tarjeta de crédito? No, nunca se nos había ocurrido, o sea, nunca había sido algo que fuera importante para el consumidor, entonces de repente te das cuenta y de que la innovación en el modelo de cobranza, yo creo que es uno de los grandes éxitos de Uber, o sea, la manera en la que, pues es más, no necesitan ni darle la tarjeta de crédito, automáticamente se cobran, este, tú te bajas del carro y no sé si a ustedes les pasó que las primeras veces que utilizaron Uber, como que tenían ganas de darle dinero al al chofer, ¿no? O sea, decían, ahí ya es todo, sí ya es todo, ya te cobramos y todo, ¿no? Yo creo que esta, esta nueva manera de innovar en el modelo de ingresos es una duda que yo, pues le recomendaría a los empresarios, ¿cómo cobras tus servicios? ¿Cuáles son las maneras en las que tú recibes dinero? Y a lo mejor, si lo pones en duda y si te pones a preguntarte, oye, ¿puede haber otras maneras más eficientes o puede haber otras maneras diferentes? ¿O puede haber otras maneras en las cuales yo pueda generar el modelo de ingresos de mi negocio? Bueno, pues es una manera de innovar. Otro es la innovación en la red de negocio. Este, esto habla de que debemos de innovar la forma en la que se hacen conexiones con otros para generar valor. Y yo creo que antes sí nos daba, o sea, la economía y el modelo de negocio expedicional nos daba la oportunidad, pues, de ir adentro de una cueva, o sea, nosotros teníamos nuestro negocio, lo hagamos de nueve a dos y de cuatro a siete, y la gente iba porque tenía la necesidad de comprar o tornillos o zapatos, etcétera, o sea, la gente venía porque, porque lo necesitaba, ¿no? Yo creo que en estas épocas no es posible hacer todo tan solo, tan independiente, o sea, como que yo no dependo de nadie más. Creo que requerimos de aliados con los cuales se puede compartir el riesgo de potenciar las fortalezas para aprovechar tanto nuevos canales, como ofertas de valor, como tecnologías, hasta como la parte de, de comunicación y de publicidad, o sea, entonces yo también, esta es mi segunda pregunta, ¿cuántos de ustedes están haciendo redes de negocios con otros negocios que le puedan generar valor a su organización y que les puedan generar nuevas maneras de comunicarse? O sea, las redes de negocios es que, por ejemplo, oye, yo vendo, vamos a ponerle estudios de mercado y yo me asocio con algunas agencias de publicidad para que las agencias cuando tengan alguna necesidad, pues me hablen a mí para esta parte, pero hay veces que queremos que únicamente nosotros trabajemos en la parte de generar nuevos clientes, pero no generamos estas redes que nos ayudan a hacer más grande el negocio, y yo les pregunto también a los empresarios que nos están escuchando en este momento, ¿con quiénes puedes hacer redes? O sea, ¿quién puede ser alguien que te pueda ayudar a que generen más ventas? Y entonces esto también puede ser algo interesante. Innovación en la estructura del negocio, esto habla de que muchas veces, y esto sí es algo que yo he visto en varios libros y en varios artículos sobre liderazgo 2.0, habla de que establecer nuevos modelos de organización y alineación del talento humano, o sea, y esto a lo mejor no tiene mucho que ver con la mercadotecnia, pero sí tiene que ver con los recursos humanos, y yo les pregunto, cada vez es menos el sistema tradicional donde el jefe manda y los demás obedecen, de hecho yo lo veo en la universidad, ese modelo donde yo soy maestro y los alumnos están ahí para escucharme y atender mi gran conocimiento, se está perdiendo, creo que los modelos colaborativos están teniendo mucho más impacto porque la información, pues ya cada vez más gente tiene acceso a ella y de diferentes maneras, entonces creo que ir generando modelos menos verticales y más horizontales en la administración del negocio, sobre todo el recurso humano, creo que puede ayudar a pensar que la empresa empiece de manera diferente, esa manera de pensar de que yo soy el dueño y yo pienso mejor que los demás, creo que se debe de ir perdiendo, o sea, yo soy el dueño, pero también, como dice este, el de Facebook, el Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg, si me fue el nombre, que dice que la clave para yo hacer crecer mi negocio es contratar gente mejor que yo, y la verdad es cierto, o sea, entonces, ¿cómo administro mi negocio de manera que la gente pueda tomar decisiones, que la gente pueda participar? Hace poco leí un artículo donde decía que los milenials no renuncian a los negocios por los sueldos o por el trabajo, porque ya es que muchos de nosotros decimos que los milenials son muy difíciles de tratar dentro de la escala organizacional o dentro de los negocios, pues de repente decía este artículo que los milenials se están creando los negocios por su cultura organizacional, y hay veces que no, ni siquiera nosotros sabemos si tenemos cultura organizacional, entonces desde ahí es la estructura del negocio, o sea, es la innovación en la manera en la que yo les invito a que chequen su organigrama y vean qué tan vertical o qué tan horizontal es, y de repente empiezan a ponerse dudas y vean a ver que se puede desarrollar diferencias, ¿no? Y por último, bueno, no por último, son diez puntos, pero la verdad es que si me entretengo en los diez, pues se dice, nos van las horas, pero la innovación en los procesos de negocio, o sea, esto es reflexionar sobre cómo se realizan las cosas, o sea, hay veces que hacemos cosas que son innecesarias y le dedicamos una gran cantidad de tiempo a realizar estas cosas innecesarias, entonces, dice Porter, que es uno de los grandes pensadores en administración, que yo conozco gente excelente, excelentemente eficiente para hacer cosas innecesarias, y de hecho sí, o sea, cuántas de las actividades que realiza nuestro personal en el día a día se entretienen haciendo cosas que pues llenando formatos, o llenando bitácoras, o generando procesos que a lo mejor no sirven para generar valor en el negocio, entonces, eso es otro punto, la innovación en los procesos de negocio creo que puede ayudar a generar diferencias, si quieren hasta aquí llegamos en esto, que es la parte, sobre todo en el modelo de empresa, pero después voy a irles platicando en el producto-servicio, en la experiencia del cliente, y en otros tipos, que a lo mejor nos pueden ayudar a generar innovaciones, pero ya sobre líneas estratégicas de no tirar balazos al aire, sino innovar específicamente en ciertas áreas que a lo mejor pueden generar más negocio en un mercado altamente cambiando. Jorge, buenos días, te saluda Marcela Pamanes, a propósito de innovación, fíjate que desde hace rato, este, se comunicaron con nosotros y nos dicen lo siguiente, para el licenciado Jorge del contexto de mercadotecnia, ¿me puede aconsejar? Vamos a inaugurar un foodtruck de nieve y botanitas, y sobre la misma avenida hay otros dos negocios similares, uno a 300 metros y otro a 200 metros, muy bien acreditados, y para la inauguración, ¿qué me recomienda? Uno, dar muestras gratis, ofrecer dos por uno, o tres en la compra de cualquier producto, llevarse una muestra gratis, y por cuánto tiempo puedo ofrecer la promoción, ojalá me pueden auxiliar, soy así, lo radio escucha, y pues quise aprovechar de antemano, gracias, para eso estamos, y no es aprovechamiento, yo creo que es aprovechar, ahora sí que sacarle más valor todavía a la participación de expertos como tú, Jorge. No, y yo he encantado de la vida, o sea, al final esa es la idea de estos espacios, y se han fijado mucho de lo que yo leo, y lo que busco, y lo que trato de hablar en este contexto de la mercadotecnia, es para ayudarle a los empresarios, la idea en la que generemos estas redes de negocios, y qué bueno que Noticieros Grem tiene la apertura para poder hablar de estos temas, porque siempre por lo general se habla de política, 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 pero hay veces que alguien como este señor que quiere poner un negocio tiene dudas, bueno, primero, y ya respondiendo directamente a sus dudas, dice Philip Kotler que mercadotecnia es la ciencia de competir sin centrarse en los precios, entonces, entrar a mí el dos por uno no me gusta mucho, o no me gusta en una fase, a mí me gusta el dos por uno como una estrategia para administración de la demanda, o sea, cuando son temporadas bajas, por ejemplo, como en el cine, que los miércoles o los martes, son días que va poca gente, se mete un dos por uno, porque es mejor tener el cincuenta por ciento de algo que el cien por ciento de nada, ¿no? Pero así como para empezar y y posicionarnos como quedamos dos por uno, creo que puede mandar una mala imagen a la gente. Este, yo yo a lo mejor yo generaría experiencias de valor para los niños que tengan que vayan a mi establecimiento, o sea, pensemos, ¿qué podemos hacer para que un niño se la pase increíblemente mejor? A lo mejor regalar unas pequeñas muestras gratis a los niños, ponerlos a dibujar, ponerlos a hacer algún tipo de cosas, al final, no sé qué tan acreditados sean tus competidores, y también ahí yo te pondría una duda de decir, oye, ¿y por qué ahí? O sea, ¿por qué te estás poniendo a trescientos metros de un negocio más acreditado? O sea, a lo mejor existe, a lo mejor alternativa sobre otros lugares donde te pudieras poner donde hay más necesidad y menos competencia. Entonces, esa sería la primera duda que yo te respondería. Entonces, lo primero es no te metas, bueno, yo como recomendación, al final, cada quien puede hacer lo que quiera, pero como recomendación es no te metas con escalas de regalar tu producto, de disminuir el precio con a través de descuentos, porque eso le genera, le pega directamente al valor de la marca, y en segundo, replanteaste si el lugar en donde te vas a poner realmente les va a dar negocio a los tres negocios, porque luego resulta que te metes en un, en una guerra de precios, porque estás entre dos grandes competidores, y lo único que llega es que se rompe el mercado, se, se, si no hay negocio para nadie. Ya estamos sobre el tiempo, Jorgito, este, y yo creo que todavía no terminas de dar las recomendaciones a nuestro Radio Escucha, ¿qué te parece que, que sigamos platicando de esto la próxima vez que te, que te encontremos? Claro que sí, y que me dio gusto que, que un Radio Escucha tuviera sus dudas, a lo mejor en otros espacios puedo resolver dudas de algunos otros, y bueno, pues nuestro teléfono siete noventa y tres cero uno cero uno, ahí podemos ayudar también a los empresarios que tengan dudas. Muchas gracias, Jorge, hasta pronto, feliz semana, vamos a la pausa.